El monero y escultor Erasmo Rodríguez presenta la exposición Monos Quejosos y Tornillos Sueltos en la sala lateral del Museo de las Artes, en la calle Escorza entre Juárez y López Cotilla. Es un experimento rarísimo que trata de conjugar el arte del cómic y la moneda con la escultura. Se trata de una especie de autorretrato que incluye a personajes cercanos al autor Erasmo Rodríguez y de la vida política mexicana. Permanecerá en exhibición hasta el 2 de marzo de 2012. Bueno, la historia en sí es una especie como de parodia, burla, referente a lo que es el sufrimiento del artista. El artista sufre mucho y el hecho de que un artista sufra no quiere decir que sus piezas tengan que ser obscuras y feas, eso aleja a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!